¿Cómo están muchachos? Panda, les doy la bienvenida a un nuevo gameplay de esto que es este... ¿Cómo se llama esta vaina? Ah, sí, este Mirror's Edge. Muchachos, bienvenidos a Mirror's Edge. Una vez más nos quedamos en esta parte donde, al parecer, vamos a buscar a Roporn, el guardaespaldas de alguien. Se me olvidó, probablemente, del líder, el CEO de la corporación que está detrás de todo este desmadre. Algo así entendí. Ahorita nos lo vamos... Ahorita lo vamos a entender mejor, pero pues, bándanos que nos ayude. Y, pues, bueno, ahorita procedemos a... No sé. No me quedó... No, este, no me quedó del todo claro a dónde vamos, pero a ver. A ver, este... Para eso estamos, ¿no? Para descubrir este... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a buscar a Roporn. Eso es lo que me acuerdo, sí. Pero no sé para qué. O sea, no sé si lo vamos a interrogar, no sé si lo vamos a seguir nada más a espiar o qué. Pero a ver. Venga, suficiente. Estoy siendo un poco más lento, porque... Pues para encontrar las bolsas esas de, como se llama, los maletines. Que son los objetos coleccionables, pero... Como les decía en el gameplay anterior, la neta nunca encontré ni uno. La verdad. Bueno, o sea, sí encontré varios en mis anteriores pasadas del juego, sí, pero... Así como que mucho, mucho la mayoría, ¿no? Entonces eso es lo que estoy como que... Observa... Ando de observador. Ando de observador meticuloso, pero... La chinga ya que es donde es, me dice que es arriba, pero a poco sí llega. No, no llega. Entonces hay que entrar... Hay que subir por otra. Por otro lado. Peps. No. No. Hay que subir por otra. Leatherpep. No, porque brincar en la albación no sería lo más inteligente, ¿verdad? El calvacío, tú me entiendes. Eh... Auxilio. No estoy sabiendo... No estoy sabiendo para dónde jalar. Toma dos. Allá arriba había un... No, es una palomilla. Oh, una paloma. ¡Qué mundo tan vivo! Bueno, ya que es... Voy quedando como imbécil frente a mi gente. Hay que subir aquí. No. Es lo mejor que se me ocurrió. ¿Puedo entrar por la puerta? No, estas puertas son de las que no se abren. Las puertas rojas son las que se abren. Las blancas no. Es que nomás me dice brincar acá, pero acá no hay nada. Estoy haciendo un poco el imbécil, ¿saben? Porque no sé a dónde ir. Bueno, sé que es ahí, pero... Pero, ¿cómo brinco? A ver. Impulso y llego. No. Qué mala forma de empezar. Empezando valiendo verga. No. Pero brinca. ¿Por qué no brincas, hija? A ver, hija. A ver, hija. Hija, por favor. Empujar. No, esta morra no empuja. Toma dos y empuja. No, güey. Ah, creo que ya entendí que yo estoy haciéndome bien imbécil. A ver. Pero, nada sutil, ¿eh? Sí, 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 sí. Me olvidé, me olvidé por un momento de esa mecánica, ¿sabes? Ahí voy. Ok, esa cerca está electrificada, evidentemente, ¿no? No es muy difícil de averiguar. Gran inicio. Gran inicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Toco esta mierda y me electrocutí. ¡Electrocuto! Bueno, no me estoy electrocutando Pero sí, no la puedo brincar De todas formas Me electrocute o no, no la puedo brincar ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Es que eso es algo Sí, malo de Mirror's Edge Y es que muchas veces el camino No está claro No está del todo claro A veces ¡No! Ok, ya me partí las piernas Tres veces Toma dos, nomás tenía que brincar así ¡Ay, no! No, hombre Es que soy una cosa bárbara Pero yo luego de aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acá? ¿Me entiendes? ¡Ay, güey! ¡Oh, mami! ¡Oh, sí! ¡Qué huevos! Has de tener, Fate ¡Qué huevos! No llego Así llegué Brinco No llego ¡Eh! ¡Uf! Se me calentó, eh Se me calentó ahí un poquito ¡Oh! Y luego aquí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡No, no! No fue mi mejor idea ¡Ajá! 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 ¡Ay, güey! Y nos agarró del tubo Pensé que se tenía que agarrar No se agarró nunca Bueno Ya, güey Y ahora sí Ya le estoy agarrando el Ya estoy agarrando el pedo Ya, 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 ya ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Ya le estoy agarrando Tranquilo Investigo de este lado Antes de seguir, este Usmeando No lo puedo pegar Ese vidrio ¡Ay, chinga! Esa animación del brazo Se vio Se vio medio rara, ¿no? No sé si se vio bien Pero la vi medio rara, eh Parecía Que Faith Era disléxica Pero, pues, no es disléxica Entonces Se ve rarísimo ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Olé! Ah, mira Aquí hay una bolsa Yo vi un Dos de treinta Ah, mira Si eran Treinta El pedo es que Nada más llevo dos Eso es lo malo ¿Me entiende? A ver Así 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 rico Bueno, ya Ahora, ¿a dónde voy? ¿En dónde estoy entrando? ¿Qué? Oh, servidores Mira What the fuck Los servidores de Facebook Mira Vaya, vaya Al parecer estoy llegando A un edificio Corporativo Corporativo Vaya vista No sé si exista El corporativo Vaya vista No sé si me lo inventé Probablemente sí exista Corporativo Bellavista Bellavista Buenas tardes Jóvenes Jóvenes Buenas tardes Jóvenes Jóvenes Ah Tiene que agachar Estoy imbécil Hola Tiene que ser ¿Verdad? Sí, bueno No sé qué hacer Toca Pero todavía Estoy traje Todo Tenemos más personas Que están mirando Más No Que están Te Nos rajamos Toda noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se te hagan un poco de ruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te trajes de ningún amigo! ¿Estás bien? ¡Buenos! De todas formas, tengo que hacer algo. Un frame como este no se mantiene en sí mismo, ¿sabes? ¿Alguien? Toma dos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No era por ahí? ¡Ah, coño! Me debí... Me debí haber visto como un imbécil ahora. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Sigo subiendo. ¡Oh! Parece el buen ropachi. A ver. Según yo podía... ¡Ah, no! Es que iba... Es que iba a decir que según yo podía romper vidrios, pero no... Y ya me acordé que romper vidrios es hasta Catalyst. Es que hay unas cosas de Catalyst que recuerdo aquí, y hay algunas cosas de Catalyst que recuerdo de ahí. De este juego. Entonces está... Está algo raro. ¡Ahí ven! ¡Espérenme! ¡Espérenme, güey! ¡Espérenme, pinches de mentes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tragedia! ¡No sé qué hacer! ¡Tragedia! ¡Tragedia! ¡No sé qué hacer! ¡Ayúdanme! ¡Me están matando, güey! ¡Oh! ¡Me mataron! Es que... Sinceramente ya no me acuerdo de este nivel. No, este... No me acuerdo cómo era la... La ruta. Es que primero me marca ahí, y después me marca el otro lado. Entonces... Eso como que... Es algo confuso, ¿no? Es algo confuso. Ya no me acuerdo. A ver. Y ahora me hice para allá, ¿no? Pero... Según yo sí podía romper vidrio, ¿no? A ver. ¡Ahí está, güey! ¡Cómo chingados! No, güey. ¿Está creen que el pendejo es un... O sea, huevo que podía romper vidrios. ¡Carajo, güey! Yo... Yo lo sabía. Ahí, güey. Ya se metieron estos... Estos pibes. Ok, esa no fue mi mejor idea tampoco. Ah, ok. ¿Cómo subo? ¡Dios! ¡Ay, güey! No mames. Estoy improvisando. Estoy improvisando porque no tengo ni idea de a dónde ir. Adiós. Adiós. Adiós, perdedores. Por no acabar la escuela. ¡Ay, güey! Sí. ¿Ah, no? Ah, pensé que sí. ¡Oh! ¡Tragedia! ¡Oh, tragedia! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡Que va a volar! ¡Ay, güey! Ah, pensé que... Pensé que... ¡Oh! ¡Un flashbang! No mames. Estos cabrones sin este... ¿Cómo se llama? Son algo serio. ¡Malditos bastardos! ¡Malditos corruptos! ¡Malditos comunismo! ¡Maldito comunismo! ¡Ay, güey! ¡Ya me fui! ¡Adiós! ¡Adiós, pibes! ¡Me voy a la verga! Toma dos explota... ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Dude! ¡You can't be serious! ¡Uy, güey! ¡Oh! ¡Me solté! ¡Me solté del tubo bien imbécil, güey! ¡Bien imbécil! ¡Va, cámara! ¡Cámara! ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Cámara! ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Cámara! ¡Ah! A verlo. Chinga. No entendí cómo se abría esa cosa, pero bueno. X. Funciona. ¡Ay, no! ¡No mames! ¡No mames! Ni siquiera me viste entrar. ¡Oh! ¡Una rata! ¡Mira! ¡Ahí está el chefcito! ¡Fuck! No me pagan lo suficiente. De hecho, no me pagan nada. De hecho, ese es el pedo por la razón por la que andamos aquí, porque los pobres terminamos pagando. Porque si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Y ya está con el helicóptero, wey. Ni saben, ni saben quién, quién me invadió. ¿Quién invadió ahí? O sea, es... Exageración, wey. Ni en México hacen esa vaina. ¡No, wey! Ni la cuerda ya que me había brincado al vacío, así bien idiota, wey. ¡Somos pobres! ¡Ay, wey! ¡Nos manejan mal! ¡Y ya va! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame todo el power! A ver, que te demos en la madre. Esa es la rola de Mirror's Edge, ¿no? Mejor hubieran puesto esa rola, este... Como rola principal del juego. Muy bien. Y me brinqué al vacío ya cuando había visto la cuerda, wey. Bien... Bien poronga. Y está. Y está. Y está, pero... Si la agarras, ¿no? Me vas a decir que falló. Que fallé una vez más. He muerto muchas veces en este capítulo. ¡Oh, shit! Veis, por favor. Por favor, cielo. Te está persiguiendo el helicóptero. ¡Oh! No, wey. Estás re... ¡Arriba vos! ¡Ah, mamá! Me saliste el tubo, Fate. ¡Qué pedo! A ver... ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Me entiende. ¡Qué pedo! ¿Qué tan complicado es brincar al pinche tubo, Fate? ¡Maldita sea! Me voy a creer que un pinche chango mejor sabe eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Andale! ¡Andale! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, Gui! ¡You gotta have to fight! ¡Let's fight! ¡Let's fuck! Eh, ya me voy Bueno, no, a lo mejor sí tengo que pelear ¡Ay! ¡Ay! Ah, me están disparando de todas formas, güey ¿Por qué no usas al pibe como escudo, Fein? Oye, Fein No mames ¿No me entiende? Hola, a todos me los Me los turbo cogí, pero así A niveles cósmicos ¡Ay, güey! Me equivoqué de botón A ver, a ver Voy a tomarme un respiro Para ver con cuál se pega A ver, con cuál pegas R2, ok Es el único botón con el que pegas No hay combo patada o algo así Ok, ya Es que presioné otro botón pensando que con uno golpeabas Y con el otro pateabas, pero no Es un único botón para todo, ok Ah, pero lo había hecho bien, güey No me puedes decir que no, porque sí Es que no quiero usar el arma Aunque lo debería de ser O sea, nomás me di la vuelta y ya con eso lo despisté, güey Ubícate O sea, nomás usé Bueno, adiós Como no, como tu otro amiguito no quiere salir Ya me va a matar No, güey, no, 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 no No me mata Ay, a huevo A huevo, he triunfado Triunfé Triunfé, banda, triunfé ¿En serio? Te lo juro ¿No viste? Ay, ya, ya no brincas Ah, por abajo, por abajo Sí, sí, sí Pendejo yo, pendejo yo Listo No, hombre, qué fácil Demasiado fácil Uf Ok, entonces, ¿a dónde había dicho? ¿Un edificio en construcción? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda esa vaina? No debe ser tan lejos, ¿no? Para que un ñor Un ñor de Taraje Puede ir caminando Este Puede ir caminando hacia allá Sin Sin vigilancia No creo que esté lejos, ¿no? Bueno, y Y ahora, ¿qué? ¿Qué? ¿Está cargando esta madre o qué? ¿Ya tardó? Ahí está ¿Ya está cargando esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya es tardó? Salida Ay, güey Me dio el sol en la jet Oh, más problemas Oh, tarjeta No hay nadie No hay nadie ¡Hasta que no se dan! ¡Ah, mujer! ¿Ten que se dan! ¡Suscríbete! ¡Ah, hombre! ¡No hay nadie! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pedo! ¿De qué se trata de estos? ¿Son más muertes por caída que por enemigos, güey? ¿Tú vicas? ¡Ya! Es que esa huevola tiene que agarrar así ¡Ay, güey! ¡Oh! Me voy por acá Me voy por acá Me voy por acá ¡Ay! Rompela de nuevo ¡Ay! Me subo Me subo y ya me escapé En realidad no sé qué estoy haciendo Está todo... ¡Ay, güey! ¡Ay, no! Otra vez A ver Con el zig-zag-sis Con el zig-zag-sis ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bolé! Ustedes no me vieron Pero anduve moviendo el control Como si estuviera jugando en el Wii Aquí, güey Los helicópteros Me pelan Era por aquí, güey ¡No! ¡No mames! Ni era por aquí, güey Ya me mató Ya me mató Me ha matado Se ha matado Paco ¡Paco, agárrate! Dominar este juego Si ha de ser un reto Así, este... ¡Ay, güey! Lo que el micrófono ¡Esta! Terminar esta cosa Bueno, más bien Dominarla Si ha de ser el reto más grande De la vida de cualquier jugador ¿No, güey? O sea, si ha de ser Un tema serio Güey, es que... Cuando juras que ya se agarró, güey No se agarra, güey Cuando juras que ya lo tiene No lo tiene, güey Y cuando lo haces sin chistar Hace todo bien Hace todo bien Come on God damn it A ver, Faith Por favor, güey Ya Por favor, güey Por favor Oh Oh Tragedia A ver Otra vez Otra vez Otra vez Ah Ah Oh Oh O sea, nomás era ese güey solo ¿Qué hacía ese güey solo? Aquí no tengo idea No tengo Ni la más mínima idea Holy No, no Ok Creo que ya entendí el plan Por fin Después de Trece horas Ahí veo Ay, Dios Oh Ah, no Ah No, no No puedo ralentizar Oh ¿Y cómo brinco ahí? Nada más así Ah, bueno Ah, bueno Emboscadas piteras Parte 3 Así le voy a poner este video Emboscadas piteras Otra vez Emboscadas piteras El regreso ¿Qué me da, Faith? Oye, Faith Tranquila Ahí está Momento Momento épico Momento fulminante Oh Oh Ahí me pique Hasta el airecito De la rosa de Guadalupe Sí me rocio Así, así ¿Vas a ver lo que pensaste que hiciste? Dios mío Todavía no me hagas Sí Me entrenó el mejor Bueno, no sé quién me entrenó Pero me entrenó el mejor I received your message I started looking into Ropebird ¿Por qué? He's Travis Burfield Hope's head of security You think he killed Hope? Maybe He sure as hell set Kate up Wanted a cop to go down for it And he wasn't alone Heard him mention Project Icarus Burfield is dangerous, Faith He's not someone you want to mess with He framed my sister I'm sorry, Faith For what? For this I don't want Kate to go down for this either But we've got private firms Muscling in on our districts Bolstering city security, they call it They're breathing down our necks Waiting for us to slip up The only way they might go easy on us And easy on Kate Is if I give them Me? Yes All I care about is Kate And for her sake I'm going to let you go But if you pull a gun on me again I will be And right now I think I'd be doing the city a favor I will let you in I will let you know Cut out of your house So, what do you do? I will let you know I will let you know I will let you know No, no creo No, no creo No soy el único que sospecha que el Burn 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 Or Burn Final Field O como sea que se llame ese wei Este Es este Si controla la policia No Que creo que es este Evidente En un lugar como Como en Mirror's Edge Pues yo creo que si Pero bueno muchachos hasta aquí le vamos a dejar La siguiente emisión Espero que les haya gustado Como siempre los invito a que pasen a ver El resto de los episodios de Mirror's Edge Que ya están subidos en el canal Así como el resto del contenido muchachos Los veo en la que sigue Las redes sociales en la parte de la descripción Así que sigan disfrutando del resto del contenido Que está subido hoy Ahora mismo en el canal de Alfer Muchas gracias una vez más Espero verlos en la siguiente Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!